Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver, vamos a tener el programa de la materia de estática para el primer parcial. No se preocupen, yo viendo que ya nos fuimos conectar el día de ayer, entonces lo que va a pasar es lo siguiente, no se preocupen, vamos a ver hoy el tema que hace falta y el examen les va a quedar para entregar ya para, yo creo que sería para el día viernes. Ya va a estar que, ya va a quedar el día de hoy en la plataforma y para el día viernes me lo estén mandando. No sé si tenga alguien alguna duda o comentario. Sí, ¿cuántos problemas? El examen, ¿cuántos problemas va a tener? El examen va a tener unos, no sé, unos cuatro a... Cinco problemas. Ah, ok, gracias. Bueno, los demás, ¿alguien alguna otra duda, pregunta? Entonces vamos a ver el día, el tema del día de hoy. Para el tema del día de hoy, pues voy a primero, voy a presentarles una diapositiva y ya de ahí vamos a ir a responder un par de ejemplos. Gracias. ¿Logran ver, chicos, la diapositiva? Sí, ingeniero. Ok. A diferencia de lo que habíamos visto con anterioridad, podemos ver que las fuerzas pueden actuar en tres dimensiones. Aquí estamos viendo una cubeta, la cual está siendo sostenida por tres lazos. Vemos un lazo formado por los nodos o nudos de D a C, de D a A y de D a B. Estos tres lazos simultáneamente están cargando a esta cubeta. Recuerden que tenemos tres ejes fundamentales. Tenemos el eje X. Tenemos el eje Y. Y tenemos el eje Z. Estos tres ejes en estas posiciones son positivos. Si pasamos de estos tres ejes va a ser en la parte posterior, X negativa, en la parte de izquierda, Y negativa y en la parte inferior, Z negativa. Entonces, vamos a empezar. Para poder responder este problema, primero, número uno, vamos a encontrar las coordenadas. Recuerden que las coordenadas van X, Y y Z. Voy a empezar con este punto, que es donde están unidos todas las fuerzas. Vamos a empezar con el punto donde están unidas las fuerzas, que en este caso es D. ¿Qué coordenadas tienen? Recuerden. Del centro de mi plano al frente, del centro al frente, tengo el eje X, de acá hacia este punto, que de esta, de este punto para acá. ¿Qué este? ¿Qué valor tenemos, chicos? Negativo. No, positivo, porque va al frente. Positivo, porque va al frente. Pero, ¿cuánto vale? 1.5. Gracias, 1.5. Ok, 1.5 pies. ¿Cuál es la distancia? Para los que por ahí no tienen dudas, es esta que tenemos acá. De esta línea para acá, aquí lo podemos observar, tenemos 1.5 pies. Coma. Ahora vamos en Y, enlleva de este punto para acá. Enllevamos de este punto hacia mano derecha. Es el que tenemos de acá para acá. ¿Cuánto vale también? ¿Cuánto vale? 1.5. Y en Z, jóvenes, es de este plano hacia arriba. Pero como vemos que este lazo no se encuentra hacia arriba, sino que exactamente se encuentra en el plano, tenía una coordenada de valor cero. No sé si hayas dudas con este primer punto. Chicos, no sé si tengan alguna duda. No, no dije. No, ok. Bueno, vamos ahora con el punto, con el siguiente punto, no importa en qué orden, yo lo voy a agarrar con el C. Voy a agarrar ahora este punto. ¿Cuánto tiene en X? Recuerden que en X es de acá hacia el frente, pero si nos damos cuenta, de este punto a este punto no tiene nada hacia el frente, ni, no tiene ni para adelante, ni para atrás. Está completamente en cero. En Y, vamos a darnos cuenta que en Y, de este punto para acá, ¿Cuánto tendríamos? De acá para acá, ¿Cuánto tendríamos? ¿Logran ver cuánto tenemos en Y? Chicos, ¿Cuánto tenemos de acá para acá en Y? 2.5 pies. Gracias, excelente, 2.5 pies. Y, ahora, ¿Cuánto tendríamos en Z? De este punto hacia arriba, ¿Cuánto tendríamos hasta este punto? De acá hasta acá, ¿Cuánto tenemos? 3 pies. 3 pies, excelente. Ya tendríamos el punto C. Vamos con el punto B. Les reitero, no importa el orden, únicamente que los podamos denotar bien. Bueno, vamos con el B. ¿Estamos acá en B? De donde está el punto hacia acá, ¿Cuánto tenemos? De acá hacia acá, ¿Cuánto tenemos? 1.5. 1.5, gracias Fer. ¿Cuánto tenemos en Y? Este punto, ¿Cuánto tenemos a la derecha o cuánto está a la izquierda? Este punto, derecha o izquierda. ¿Tiene alguna de, alguna dimensión? Dice, ¿Cuántos pies tiene a la derecha o a la izquierda? No tiene, entonces, ¿Cuánto vale? 0. 0. ¿Y cuánto vale en Z? ¿Este punto sube o baja algo? No, igual se queda en 0. 0, excelente. Y ahora vamos con el punto A, que es este. El punto A. De acá para acá, es este punto. ¿Cuánto tiene en X? ¿De dónde está el centro? Para acá. De acá para acá, ¿Cuánto tenemos en X? De acá para acá, ¿Cuánto tenemos en X? 4.5. 4.5, porque está para el frente, por eso es positivo. En Y, ¿Cuánto tenemos este punto que vaya a la derecha o a la izquierda? ¿Cuánto tenemos que vaya a la derecha o a la izquierda? 0. 0. No va ni a la derecha ni a la izquierda. Pero en Z sí tenemos, de la parte del punto hacia arriba, ¿Cuánto tenemos? De acá para acá. 3 pies. 3 pies. Ok. Hasta acá, chicos, ¿Alguna duda? No, no hay. Ok, Fer. ¿Los demás? Sí. No, no hay. ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Nadie tiene ninguna duda? Ingeniero, me escuché. Mande. Creo que puede poner un poquito más grande su pultero. Pero, como que no alcanzo a distinguir cuando mueve su pultero. No lo es. El puntero no lo puedo hacer más grande. ¿Sí logras ver las letras? Sí, las letras, sí. Ok. Pero voy a intentar mejor marcarlo para que lo puedas dar cuenta, porque no lo puedo hacer más grande el puntero. Ah, bien. Ok. Bueno. Ya que tenemos, número uno, las coordenadas en tres dimensiones. Ya que tenemos las coordenadas en tres dimensiones. Ahora vamos a encontrar los vectores que van a existir. Los vectores van a representar a las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas se están cargando a esta cubeta de 20 kilogramos? ¿Cuántas fuerzas se están cargando a esta cubeta de 20 kilogramos? En total lo están cargando tres fuerzas. Una. Dos. Y tres. Una, dos y tres. Estas tres fuerzas se están cargando a la cubeta. Entonces vamos a empezar con la primera. Voy a empezar con la que sea C. Fuerza C. ¿Cómo sé cuánto vale C? Número uno, tengo que hacer una resta. ¿Qué resta? El punto donde termina menos el punto donde empieza. ¿Dónde empieza la fuerza C? Empieza en D. ¿Y dónde termina? En C. Entonces vamos a hacer una resta de C menos D. ¿Cómo se va a hacer la resta? Muy sencillo, jóvenes. Entonces, coordenada por coordenada. Voy a empezar. A cero le quito 1.5, me da menos 1.5. Coma. A 2.5 le quito 1.5, me da 1. Y a 3 le quito 0, me da 3. ¿Dudas con la primera fuerza? La fuerza en C. ¿Dudas, chicos, con la fuerza en C? O sea, parte de... ¿Puedes repetir eso de qué punto fue primero? Ok. Voy a hacer la fuerza B para que no necesariamente yo repita. La fuerza B, como cualquier otra fuerza, parte desde donde está el nudo, desde donde concurren todas, desde donde concurren todas las fuerzas, desde donde son concurrentes. En este caso, ¿Cuál es el punto donde son concurrentes? Es el punto D. De ahí parte y van hacia el punto donde están, hacia C, hacia A o hacia B correspondientemente. Entonces, las restas van a ser C menos D, B menos D, y A menos D. Las restas van a ser el punto donde termina, que puede ser A, B o C, menos donde inicia o donde se unen, que es el D. No sé si está más claro así. Ok. Vamos con el de B. ¿Cómo sería el de B? Sería 1.5 en X, 1.5 en X, menos 1.5 en D, 0. A 0 le quito 1.5, a 0 le quito 1.5, me daría menos 1.5. Y por último, a 0 le quito 0, me da 0. X con X, Y con Y, Z con Z. Recuerden que estos son X, estos son Y, y estos son Z. Vamos ahora con la fuerza en A. A 4.5 le quito 1.5, me da 3. A 0 le quito 1.5, me da menos 1.5. Y a 3 le quito 0, me da 3. Ahí está chicos. Entonces, ahora sí, ya que tengo estos tres, ya serían, representan los vectores de las fuerzas. No sé si hasta acá tengan dudas. No. ¿No? ¿Los demás? No. Ok. Ya que tenemos los vectores, como, recuerden que el primer punto fue obtener las coordenadas. Ya que tenemos los vectores, ahora vamos a obtener lo que sería la magnitud. ¿Se acuerdan con qué operación encontramos la magnitud de un vector en tres dimensiones? ¿Qué operación hacíamos, jóvenes, para encontrar fuerza resultante y equilibrante? ¿Qué operación hacemos cuando tenemos X y Y? ¿Qué operación hacemos? Sería seno de... Eso es para descomponerlo, pero para poderlos unir, cuando tengo la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, los quiero volver y encontrar la magnitud. ¿Cuánto vale? Para que se acuerden. ¿Cómo se le conoce, jóvenes, a esta operación? Teorema de Pitágoras. Bueno, teorema de Pitágoras es cuando tenemos dos dimensiones. Cuando tenemos tres dimensiones, recuerden que eso se conoce como norma. Cuando tenemos dos dimensiones, es teorema de Pitágoras. Cuando tenemos tres dimensiones, uno, dos, tres, se conoce como operación norma. Entonces vamos a encontrar precisamente la norma de cada uno de estos. Vamos a empezar con la norma de... Por el orden como los coloqué, norma de C. Recuerden que en la norma, chicos, no me va a importar si es negativo o positivo. Al elevarse al cuadrado de un signo negativo, se convierte en positivo. 1.5 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado. ¿Y cuánto les quedaría? ¿Cuánto les quedaría, jóvenes, esta primera operación? 12.25 ¿12? ¿Ya conté y raíz? Ah, no. No. Todo la pro multiplicación. Ok. ¿Cuánto te daría ya conté y raíz, por favor? 3.5 3.5 ¿O cuánto les dio? 11.5 No creo. 3.5 3.5 Ok. La siguiente, ¿Cómo quedaría la norma? Sería 0 al cuadrado, más 1.5 al cuadrado, más 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, más 1.5 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Raíz cuadrada de eso. Y si no me falla mi calculadora, da 1.5. 5. ¿Sí? Sí, así da. Sí. Ok. Y vamos con la última, la fuerza en B. Sería 3 al cuadrado, más 1.5 al cuadrado, más 3 al cuadrado. 4.5 4.5 ¿Así les dio a todos, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, si ya tenemos hasta acá, no sé si tengan alguna duda. ¿Con coordenadas, con vectores y con la magnitud de norma? No. ¿No? ¿No, chicos? No importa, no. No, ingeniero. ¿No? Bueno. ¿Le pueden tomar, por favor, chicos, una foto o un screen para que podamos avanzar? Sí, ahorita le tomo. Gracias. ¿Los demás también? Gen. Gracias, chicos. Bueno, entonces vamos con... A este concepto número 4, se conoce como densidad de tensión. Densidad de tensión. Literalmente es como la parte donde descomponíamos en X, Y y Z. ¿Se acuerdan cuando ocupábamos coseno y seno? Bajo este principio no hacemos... No hacemos ese sistema, sino que lo hacemos bajo algo que se llama densidad de tensión. Es un poco más sencillo, nos permite avanzar un poco más, fácil. Entonces, vamos a copiar cuáles son los vectores. A ver, voy a empezar con FC. ¿Alguien le puede dar cuáles son las coordenadas de FC? ¿Sí? Sí. Era menos 1.5. ¿Sí? 1, 3. Ok. ¿Y la norma cuánto les dio? ¿La norma de esa fuerza 3 creo que dio 3.5? Sí. Sí. Bueno, con la fuerza de F, ¿cuánto nos había dado las coordenadas? Era 0, menos 1.5 y 0. Y la norma había quedado en 1.5. Y por último, el de A. Era 3. ¿Menos 1.5 o no? No. Sí, menos 1.5 y 3 otra vez. Ok. Y la va a 4.5. Excelente. Ya con estos datos vamos a sacar la densidad. La densidad que es, no es más que la relación, no es más que la relación que existe entre el vector y su propia norma. No es más que la relación que existe entre el vector y su propia norma. Es decir, vamos a ir dividiendo cada uno de estos tres valores. 1, 2, 3, entre su norma. Vamos a empezar, por favor, chicos. 1.5 negativos entre 3.5. 1.5 entre 3.5. Menos 0.4285. Ok. Por lo menos tres decimales. Gracias. 0.428. Coma. El siguiente valor va a ser 1 entre 3.5. 0.285. Gracias. Y el último sería 3 entre 3.5. 0.857. 0, 3 entre 3.5. Sí. A ver, me vas a volver a dictar. Ahí cometí un error. 0.800 ¿Qué? 57. Gracias. Ok. Vamos con la siguiente. Va a ser ahora el vector B entre la norma del vector B. 0 entre 1.5 es 0. 1.5 negativos entre 1.5 me da menos 1. Y por último, a 0 entre 1.5, 0. Para el último. Voy a hacerlo ahora con A. Quedaría como 3 entre 4.5. 0.666. Ok. 1.5 negativos entre 4.5. Menos 0.333. Excelente. Y por último, 3 entre 4.5, 0.666. Ok. Recuerden que estos números son periódicos e irracionales. Por eso, pues, ya solo estoy marcando por lo menos 3 decimales. Dudas hasta acá, jóvenes. Hasta lo que sería la tensión, la densidad de tensión. No. No. No, chicos. ¿Dudas? No. No. Ok. Ok. Bueno, entonces, ¿Cómo vamos a obtener nuestras, nuestras ecuaciones? Este sistema, mediante ese sistema, lo que estamos encontrando son ecuaciones mediante condiciones. ¿Cuáles condiciones? La sumatoria de fuerzas en X, para que esté en equilibrio debe ser cero. La sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a cero. Y la sumatoria de fuerzas en Z, debe ser igual a cero. Esas son las tres condiciones que vamos a tomar. Bueno. Nuestra cubeta, nuestra cubeta, tiene una carga de 20 kilogramos. La cubeta esta tiene una carga de 20 kilogramos. ¿Qué representa que tenga una carga de 20 kilogramos? Tiene cero en X. Tiene cero en Y. Y los 20 en Z, ¿Hacia dónde irían jóvenes? Hacia abajo. No se está moviendo en X. No se está moviendo en Y. Pero ¿Hacia dónde está mandando toda la fuerza? Hacia Z. ¿Y hacia dónde avientan los 20 kilogramos jóvenes? Hacia abajo. Hacia abajo en Z. Entonces, ¿Cómo van a quedar las condiciones? Recuerden jóvenes, este primer valor son X. Este valor es Y. Y este valor es Z. Entonces mi ecuación quedaría de la siguiente manera. Menos 0.428 de fuerza C. Más 0 veces de fuerza B. Más 0.666 veces de fuerza A. Más. El 0 de la cubeta. El 0 de la cubeta igual a 0. Ahí está chicos nuestra primera ecuación. Si se dan cuenta jóvenes, tomamos valores de X con X con X. Para reducirlo, como aquí tenemos un 0, quedaría nuestra ecuación como menos 0.428 de fuerza C. Fuerza B, pues lo voy a seguir llevando para que podamos hacer fácilmente nuestro resultado. Más 0 veces de fuerza B. Y más 0.666 veces de fuerza en A. Y esto es igual a 0. Ahí está. La siguiente ecuación quedaría como 0.285 de fuerza C menos una vez fuerza B. Una vez fuerza B. Y más, perdón, y menos... Y menos 0.333 de fuerza en A. Y vamos a volver a sumarle ahora nuestra Y de la cubeta. ¿Cuánto vale Y de la cubeta? El Y de la cubeta vale 0. Y esto va a ser igual a 0. Esta primera fue de pura C aquí y esta es de pura Y. Entonces nuestra ecuación, si yo la reduzco, quedaría como 0.285 de fuerza C menos una vez fuerza B menos 0.333 de fuerza A. Y esto es igual a 0. Por último, nuestra última fuerza, nuestra última ecuación, perdón, nuestra última ecuación sería 0.857 de fuerza C más 0 veces fuerza B y más 0.666 de fuerza en A. Y debe ser ¿Con qué valor en... ¿Con qué valor de la cubeta? Menos 20. Igual a 0. Entonces la ecuación quedaría como 0.857 de fuerza C más 0 veces fuerza B más 0.666 de fuerza en A y esto es igual a si aquí teníamos este menos 20 con signo negativo ¿Cómo pasa después del igual? ¿Cómo? Positivo. Y aquí tenemos chicos nuestras tres ecuaciones. Tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Dudas hasta acá chicos? ¿Dudas hasta acá chicos? No, dije. ¿No? ¿Me pueden echar la mano chicos para tomarle foto a esta pantalla? Ahorita le tengo. Gracias. Gracias. ¿Dudas hasta acá chicos? Sí, ya. Ok. Gracias. Gracias. Ustedes pueden poner en Google lo que es calculadora de ecuaciones lineales, calculadora de ecuaciones lineales y les van a salir varias que les va a permitir resolver las ecuaciones sin necesidad de que las hagan manualmente. Una de las que yo ocupo más es esta que dice Matrix Calc. Voy a hacer un poquito. Gracias. Ok, no, 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 no ayuda mucho. Pero Matrix Calc es la que yo mejor, la que mejor se puede ocupar. Nos dice resolver ecuaciones lineales online. Yo aquí ya lo tengo abierta. Permite hacer ecuaciones de grandes cantidades. Si se dan cuenta, ecuaciones de bastantes términos. Pueden haber, no sé, no he probado más de, pero, miren, aquí está. Se pueden hacer ecuaciones más de 10, incluso variables. En este caso. No se requiere que se hagan tan grandes, únicamente de 3 ecuaciones. Ahí está. ¿Me pueden dictar, chicos, las últimas 3, las que coloqué en color como color café rojizo? ¿Las 3 ecuaciones cómo quedaron? Sí. Menos 4 punto... Menos 0 punto 428. Menos 0 punto 428. Más 0. Permíteme. Menos 0 punto 428. Ok. En B es 0 y en el otro. Da 0. No, la segunda da 0 y la tercera. ¿Qué? Ah, 0 punto 666. 666. Y este es igual a 0. Ok. La segunda. Por favor. Sí, es 0 punto 285. 0 punto 285. Menos 1. Menos 1 y 0 punto 333. Sí. ¿Negativo o positivo? Negativo. Ok. Negativo. Ahí está. Y este es igual a 0. Y la última, ¿cuánto les quedaba? Era 0 punto 857. Más 0. Más 0. ¿Cero? Más 0 punto 266. Más 0 punto 266. Y por último, 20. Ok. Bueno, chicos. Default, la página dice, viene así. Viene, les da resultado en fracción, pero para mejor, más fácil, póngale números decimales, póngale tres o cuatro decimales. Aquí le voy a poner cuatro decimales. Y únicamente escogen por qué sistema lo pueden responder. Yo les recomendaría que le pongan, este, por regla de Cramer o por matriz inversa. Vamos a poner matriz inversa. Ahí está. Ahí vienen los pasos de cómo lo hizo por matriz inversa. Y al final, los resultados. Permítanme. Ah, lo tiene, lo dejó todavía denotado. Voy a hacerlo mejor por Cramer. Ahí está. Y aquí están, chicos, ya los resultados. ¿Sí lo logran ver? Aquí están los tres resultados. ¿Cuánto tenemos de resultados? ¿Ese ya sería el resultado final? El resultado de la, de la, de la, este, ¿cómo se llama? De las fuerzas. Sí, serían los resultados de las fuerzas. Ok. Ahí está. ¿Qué valores de fuerzas tenemos? Tenemos tres fuerzas. La fuerza, la primer fuerza fue la fuerza C. ¿Se acuerda? Ella fue la primera que pusimos. Los primeros datos que fuimos poniendo en la primera columna fue fuerza C. La fuerza C vale 15.56 kilogramos. La fuerza B es la número 2. 1.105 kilogramos. Y la fuerza C, 10 kilogramos. No sé si tengan, chicos, alguna duda. No, no hay. ¿Los demás? Chicos, ¿alguna duda? No oíje. No oíje. Ok. Bueno, chicos, si no hay ninguna, si no hay ninguna duda, hasta aquí lo vamos a terminar el día, el día de hoy. Vamos a, este, por este primer módulo y ya en el siguiente módulo vamos a continuar con esta parte.